La otra identidad desaparece y dejamos que los demás nos reconozcan por esa identidad nueva. Pero dentro, en los templos brutal, somos reconocidos por la identidad interior, que es nuestro grado de asociación con la idea de yo soy. De modo que cada vez que aquel yo soy desciende, o se convierte en realidad, nosotros no dejamos de estar verdaderamente enamorados ya de nuestro nombre o de ninguna cosa que tenga que ver con nuestra identidad de la personalidad, porque estamos metidos de lleno, o como absorbidos, absortos en el alma, y queremos ser una expresión del alma. Así, tiene lugar la muerte de la personalidad, y tiene lugar el nacimiento del alma. Y en la medida en que nos identifiquemos con la canción de la respiración, volaremos en las regiones de lo alto. Así, nos viajaremos por las áreas de luz, sin tener espejismos o ilusiones ninguna. Puede que los sueños nos den, de vez en cuando, alguna experiencia. Pero siempre nos quedará la duda de si son ciertos o no. Si son verdad o no. Pero una vez aprendemos a viajar por dentro, a quedarnos allí y a contemplar, uno llega a tener la experiencia de la transacción con la luz y el sonido. Y no nos quedará ninguna duda de si es real o no. Porque esa experiencia será una experiencia tangible. Tan tangible como es en el plano objetivo. En la subjetividad también existe ese mismo tipo de tangibilidad. Todos sabemos con toda claridad si hemos almorzado o no. No tenemos que preguntárselo a nadie. ¿Crees que yo he comido a mediodía? Porque lo sabemos bien. Es algo muy tangible. Así también las experiencias a través de las contemplaciones internas son tan tangibles como reales. No tenemos que verificarlo preguntándoselo a nadie para saber si es real o no. Si son reales o no. Podemos sí compartirlo, compartirlas con otros, con personas que le den valor. Por eso hemos de tener muchas transacciones con la luz y el sonido dentro de nosotros. Y a medida que nos movemos en la parte subjetiva de nuestro ser, la parte subjetiva de nuestro ser se lo llama el templo subjetivo. La parte subjetiva de nuestro ser se lo llama el templo subjetivo. Pero sea cual sea, es siempre templo. Ayer os dije que no todas las casas son templos. Pues así también el discípulo se transforma. El discípulo se transforma. Subjetivo y objetivos se transforma sus caras o lados subjetivos y objetivos en templos. Subjectively, light is invoca la luz subjetivamente. Subjectively, service is done. Y hace servicio objetivamente. When service is done, it is called temple service or church service. Se realiza servicio, se lo llama servicio del templo. But in the temple or in the church there is also adequate activity of invocation. Tanto en el templo como en la iglesia hay un tiempo adecuado para la invocación. So, all internal contemplations are invocations. Que todas las contemplaciones interiores son invocaciones. And all external activity is service. Y toda la actividad externa será servicio. External contemplations, Las contemplaciones externas are only a shadow of the internal contemplations. Contemplations shall have to find their internalization Resulting in invocation of greater measures of light into you. Thus, invocation of light into you becomes your inhalation. Expression of service through you becomes your exhalation. Y a través de nosotros se convertirá en nuestra exhalación. So, vertically you receive. De modo que recibimos verticalmente. Horizontally you distribute. Y distribuimos horizontalmente. That's how the centrifugal activity transforms itself. Así las actividades centrífugas y centrípetas se transforman en sí mismas. Until this work is done, Hasta que no se haga este trabajo. No one can call himself a disciple. That he receives through invocation. The energy of the soul. And a regular contact is established with the soul by the personality. Y la personalidad establece un contacto regular con el alma. Y eso permite que la energía de alma fluya a la personalidad. Y eso permite que la energía de alma fluya a la personalidad. The triple quality of the soul expresa a través de la triplicidad de la personalidad. Y consequently, it's a temple that is at work. A temple can receive from higher circles And serve the world. So is a disciple. So the basic quality, The basic requirement for this is that he should walk from objectivity into subjectivity. El requisito fundamental para esto es que entre de la subjetividad a la subjetividad. Transform in the subjectivity. Ok. And come back fresh into objectivity. Y vuelve de nuevo, fresh into objectivity. Ok. 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 The one who goes in is not the one that comes out. No es el mismo que sale. Yes. El que ha entrado no es el mismo que sale. In the spiritual psychology of the meditations, you find that a hunter goes in. And inside, he meets the lion. He meets the maiden. And he moves up with the help of the dog and the lion. And then he gets coronated. He gets the rod of power. He is given a kingly seat. A throne. He is coronated. A crown is also bestowed on him. So the hunter is turned into a savior. So the other one, the boy of the man, he transforms into a son of God. And when he expresses it, it is the son of God expressing as son of man. Y cuando se expresa, es el Hijo de Dios que se expresa como Hijo del Hombre. Pero el interior ha cambiado. Igual que en la misma botella que antes utilizábamos con sal, hubiera ahora azúcar. La botella puede ser utilizada durante muchos años para meter sal, cuando se introduce en ella azúcar, no nos damos cuenta de la diferencia, a menos que la probemos. Muchas veces cuando se pone en una mesa dos botellas con sal o dos frasquitos, con sal y azúcar, los confundimos. Por eso sí también las transformaciones son siempre por dentro y no tanto por fuera. Transformaciones externas como dejarse el pelo largo, o dejarse crecer la barba, y transmitir miradas vagas. Estos son todos tipos de perversiones. Uno puede quedar como es, para confines objetivos, y puede cambiar por dentro. Pero si nuestro interior no cambia, y ofrecemos o tenemos cambios en lo externo, nos estaremos engañando. Hay un Maestro que dice, puedes engañar a todo el mundo, pero no te engañes a ti mismo. Cuando no te engañes a ti mismo, no te engañes a otros también. De modo que no es tan importante que cambiemos lo externo. Cambiemos lo interior. Entonces, ello actuará mejor a través del exterior. Algunos cambios se apreciarán, incluso objetivamente hablando. Pero no haremos esfuerzo en este sentido por cambiar lo externo solamente. Ese es el trabajo de Scorpio. Parece como una serpiente, pero no lo es. Es una unidad de sabiduría. Hay muchos Maestros de sabiduría con la forma de cobras. Así también parecen águilas, pero no son simples águilas. Hay águilas que pueden conversar. Pueden parecer como monos, pero no son monos. Pueden parecer como monos, pero no son monos. Pueden parecer como monos, pero no son monos. Porque no es mucha importancia para la apariencia externa. Porque a la apariencia externa no se le da demasiada importancia. La calidad interior es lo importante. Así que lo que se contempla como cambio en Scorpio es lo interior. Y no estar demasiado metidos de lleno en los cambios externos. Y trabajamos con el interior. Y en la medida, o mientras estemos bendecidos por la respiración, tendremos la oportunidad de trabajar con el interior. Lo vuelvo a decir. Mientras estemos bendecidos por la respiración, en la misma medida, tendremos la oportunidad de interiorizarnos. Porque la respiración es el link entre la subjetividad y la objetividad. Entrar dentro con ayuda de la respiración y transformarnos dentro de nuestro ser. Eso es lo que Scorpio ofrece como mensaje. Es el mensaje que nos ofrece Scorpio. O sea, la actividad de Scorpio es una actividad de engaño, una actividad de conflicto, una actividad de tremenda pasión. Para Scorpio, el mensaje es aplicar la pasión a Dios. Ser apasionados acerca de Dios. Porque esa pasión nos llevará a experimentar a Dios, a convertirnos en uno con Él. Porque la pasión está en su cumbre, en Scorpio, que puede causar la muerte a la consciencia, o la muerte de la personalidad. O la muerte de la personalidad. Existen dos posibilidades. Tal es el poder de Scorpio. Y, mind you, que cada uno de nosotros tiene esa energía en nosotros. Cuando el sol transita por Scorpio, tenemos que experimentar ese aspecto del sol. Tenemos que experimentar ese aspecto del sol. Y a intentar así, entrar en el lado interior del ser. El lado interior del ser es indestructible. Es called Aksara Purusa. El indestructible person. La persona indestructible. La persona exterior. Es called Aksara Purusa. Recibe el nombre de Aksara Purusa. Purusa. Es destruible. En cada vida o encarnación tenemos diferentes personalidades, pero siempre en la misma alma. Así que el interior es construido antes de destruir lo exterior. Esa es una emergencia. Antes de que nos visite la muerte. Antes de que nos visite la muerte. Uno tiene que asegurarse de no morir. Sí. Entonces, para trabajar con ello, la ayuda es la respiración. La respiración tiene que ver con el aire. El aire tiene que ver con el aire. El aire tiene que ver con el acuario. Toda actividad de acuario es trabajar con el aire. Trabajar con el aire en nosotros. Trabajar con el aire en nosotros. Trabajar con el aire fuera de nosotros es otro aspecto. Trabajar con el aire dentro de nosotros es trabajar con acuario. Y luego el aire de acuario nos permite volar por las áreas de luz. Hanuman es un gran maestro de acuario. Y luego tenemos al maestro C. V. 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 V., Agastya. Agastya, el Seven, el Seer. Y la Hierarchia de Aquarios. Trabajar con el aire. Todos ellos nos dan el mensaje de trabajar con el aire. Así que el aire nos conecta desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Y por eso, en la medida en que trabajemos con el aire, seremos capaces de movernos hacia adentro y hacia arriba. Para conseguir tener nuestra verdadera identidad, o lo que se llama volver a conseguir la propia identidad de uno. La identidad real no es que la ganemos o la consigamos, ni la consigamos, sino que somos eso. Y hemos perdido esa identidad, que es lo que intentamos volver a hacer. Ese cambio lo realiza el número ocho. El número ocho habla de cambio. La octava fase de la luna causa un cambio. Al cabo de ocho fases, después de una octava fase, llegamos a la luna llena o a la luna llena y se produce un cambio. Cada vez que nos encontramos con el ocho, se produce un cambio. El cambio es lo que se llama, de atornar la mesa y cuadrar las cuentas. Hay meditaciones de psicología que hablan de esto. De domingo al sábado hay siete días. También viene el domingo, es una nueva semana, es una nueva situación, es un nuevo periodo de tiempo que se nos otorga. El ocho puede ser considerado como el número con el potencial de cambio. Por eso, cuando Saturno nos visita, hemos de saber que nos está trayendo ciertos cambios para mejor. Nosotros tenemos la tendencia de cristalizar todo lo que hacemos. Toda cristalización es sufocación, algo y muerte, de modo que Saturno nos visita para destruir esas formas de hacer cristalizadas. La visita de Saturno es como la visita del Maestro. Por eso, por eso, Saturno es el verdadero Maestro de Scorpio, el verdadero Maestro, el verdadero enseñante, nos permitirá tener flexibilidad. Porque Scorpio es un signo tremendamente fijo, muy fijo, de sus propias ideas, en sus propias maneras de ver o de pensar, de opinar o de sus hábitos. Eso es Scorpio. Muy Scorpio. Muy Scorpio. Muy Scorpio. Terriblemente, una energía terriblemente fija, de modo que cuando Saturno visita a Scorpio, le da una vuelta al tornillo de Scorpio. Su trabajo es destruir algo para construir de nuevo la visita de Saturno. El tránsito de Saturno por el Sol, puede significar que uno tenga que reestructurarse para obtener una nueva otorgación de vida y de luz. Si transita al ascendente, ataca las debilidades de nuestra personalidad, para que cambiemos para mejor. Si transita a la Luna, ataca los conceptos mentales. Del mismo modo, en nuestra carta natal, allí donde transite nuestro planeta, Saturno transita, en un aspecto mejor. Hemos de aprender a aceptarlo y a trabajar con ello. Nos trae cambio. Hoy día Saturno ha sido reemplazado por Uranus. Y está produciendo cambios, como vemos, de gran grado a nivel mundial. Está transitando Piscis. Está transitando Piscis y ya veis cuantos cambios, tanto visibles como invisibles. Nos encontramos en tiempos en los que hemos de aprender a esperar lo inesperado. Porque Urano no nos da tiempo. Porque Urano no nos da tiempo. Urano golpea como un relámpago. Esa es la velocidad con la que Urano cambia las cosas. Y especialmente en Piscis. Él trabaja havoc. Él trabaja havoc. Él trabaja havoc con las aguas. Causa malas jugadas o malas pasadas o con el agua. Las aguas en nosotros, las aguas del planeta. Él tiene un programa en nosotros y con el agua del planeta y con el agua de la humanidad. Porque Urano es un científico. Él quiere que nosotros evaporemos todas las aguas emocionales y recolectemos las aguas puras del cielo. Piscis representa las aguas puras. Cáncer representa las aguas del mar. Scorpio representa las aguas en los ponds, en los bosques. de los pozos, de las lagunas, aguas que no fluyen. De modo que Urano estando en Piscis está trabajando para que toda el agua suba al cielo mediante un proceso de evaporación. Y para que allí arriba se congregue el agua fresca y nueva para volver a caer de nuevo como una ducha sobre nosotros. Urano está formando un trigo, no con Scorpio. Porque está transitando por Piscis. De modo que hay una actividad de cambio en relación con las emociones. Para adquirir las frescas aguas de la devoción, de la dedicación. para que la sed de conocimiento y de la nueva era se sacien. Hoy tenemos que tener en cuenta mucho los aspectos que forma Urano con otros planetas. Y también con las otras casas del Zodíaco. Urano es el rey del Zodíaco hoy. Hoy es el rey del Zodíaco. Y está trabajando a todos los niveles. Como he dicho, a nivel invisible como visible. Para producir transformaciones muy rápidas. De modo que seamos conscientes de la presencia de las energías de Urano. Y aceptemos la alquimia que hace con nosotros. Y eso seguirá siendo así hasta que no deje de transitar por Piscis. El impacto sobre Scorpio es muy elevado, muy alto. También el impacto sobre cáncer. Sí, él da resultados beneficiosos. Y también a Sagitario, a Géminis y a Virgo. que tiene los aspectos de cuadratura y oposición. Los cambios están en camino. Si Suiza está regida por Virgo, cuando Urano transite por Piscis, también le afectará a Suiza. Nación que de por sí es una nación pequeña y tranquila del mundo. Pues sufrirá también una alteración por la oposición. Por cuadratura está tocando las naciones regidas por Géminis. y las que están regidas por Sagitario. Y por supuesto, estando en Piscis, todas aquellas razas viejas emocionales son removidas regularmente. Así es como está trabajando mediante cuadraturas y oposiciones. Y también mediante sextiles y trígonos. Trígonos ayuda a construir, a reconstruir. A reconstruir. lo indeseable, lo que no hace falta. Y luego construir lo bueno, lo deseable. En eso consiste el trabajo mágico. Y su ayudar a Marte, está ayudando a Marte en Tauros. Esta vez, Marte ha decidido quedarse en Tauros mucho más tiempo, y no quiere moverse de allí. Se ha dicho, no viajo, mejor me quedo en Tauros. De este signo de Tauros, de este signo de Tauros, la Tierra, por eso, por este signo de Tauros, tan de Tierra, la Tierra está tan afectada ahora mismo en este momento, y Marte está mirándonos muy de cerca a nosotros en este momento. y Marte está muy cerquita de la humanidad. Y está apoyado por sextil, por Urano. De modo que es la energía de Urano que trabaja a través de Marte. Y es la que realiza tanta alteración. tanto a nivel individual como de grupo, como nacional y como mundial. Así que esto es solo un tema de tipo incidental, que tiene que ver, está en relación con Scorpio. Vamos a continuar mañana. Mañana vamos a continuar. Mañana continuaremos. Saludos fraternales de corazón. Mis mejores deseos. Este año, al entrar en Scorpio, también se da la entrada de Júpiter en Scorpio, una nueva dimensión que inaugura una nueva dimensión durante un periodo de doce años. a partir de ese signo. La entrada de Júpiter en un signo zodiacal inaugura un, el comienzo de un ciclo de doce años a partir de ese signo. Scorpio es el signo en el que el sol entra en las regiones del inframundo. Y se oculta. La materia oculta totalmente al espíritu. Por eso se dice que es la muerte de la consciencia. Pero en la rueda invertida, da como resultado el nacimiento de la consciencia, muerte de la materia o de la personalidad. La muerte de un tipo o de otro tiene que tener lugar. Un tipo de muerte u otro tiene que tener lugar. ¿Qué es lo que queremos morir? Es la elección del buscador de la verdad. Podemos morir al espíritu. Podemos morir al matter. Podemos morir a la materia. Dependiendo de nuestras preferencias. Y para las dos variedades de muerte, la pasión se convierte en el arma. La pasión es el poder de Scorpio. Y la pasión puede ser aplicada hacia el material, hacia el poder material. Y esa pasión puede aplicarse también hacia el espíritu. Y hacia los poderes espirituales. De cualquiera de las dos maneras es siempre el poder lo que actúa en Scorpio. Porque el Señor de Scorpio es Marte. Poder y la pasión van juntos. Poder y pasión van juntos. El poder en términos de espíritu le lleva a uno a ser un re iniciado. El poder de la pasión hacia lo material le llevará a uno a ser un criminal. Por eso en Scorpio se encuentran los peores criminales y los mejores reyes iniciados. En Scorpio se encuentran también los sitios secretos de juego, así como los templos bruto. Pero de cualquiera de las dos formas se trata siempre de una actividad en secreto. Y Júpiter al entrar en Scorpio permitirá la expansión de conciencia en Scorpio. Y también permitirá la expansión de lo material. Para un hombre mundial, Júpiter permite la expansión material. Para un discípulo, Júpiter permite la expansión de conciencia. Estas son las posibilidades de Scorpio. Uno se encuentra al extremo de una cosa o de otra. El ser extremo en una dirección o en otra proviene del poder de la pasión. Un Scorpio nunca está en el medio. O bien se remontará al séptimo cielo y volará como un águila. O irá profundamente a las profundidades del inframundo como una serpiente. Él es o bien subterráneo o supramandano. Este aspecto de Scorpio es solo el poder de Marte, que no es el mismo poder aparente de Marte en Aries. El poder de Aries es un poder visible. El poder de Scorpio es un poder invisible. No se puede ver por fuera. Su poder no es algo obvio, sino que está oculto. De modo que este aspecto oculto de la voluntad se escoge incluso para fines sagrados. Por eso el poder de Scorpio nos permite entrar en el escondite. En el mundo objetivo los criminales se esconden. En el mundo subjetivo los discípulos también pueden encontrar su punto de ocultación en ellos mismos. Los primeros cuatro grados de Scorpio tienen que ver con este poder. Es un poder enorme. Es el poder de los Kumaras, que se llama el Báculo de Poder. El símbolo relacionado con los cuatro primeros grados de Scorpio es el Báculo de Poder. Este Báculo de Poder puede ser utilizado dependiendo de quien lo tenga en mano. El poder en manos de un criminal y el poder en manos de un rey noble. De ambas formas se trata del poder. En Europa con frecuencia encontramos símbolos. Y vemos un símbolo en el que se ve a un rey montado a caballo que tiene una esfera matando a un dragón. Este es un símbolo importante para el mes de Scorpio, para meditar en él durante el mes de Scorpio, especialmente por los que sean de signo Scorpio. En las meditaciones de la psicología espiritual, podemos ver que la punta del báculo de poder o la punta de la esfera tiene un aguijón rojo. Ahora ya estamos tan avanzados de manera regular en nuestra enseñanza que tenemos necesidad de trabajar con esta meditación espiritual, con las meditaciones de la psicología espiritual. Todas estas meditaciones tienen que ver con el trabajo interno, con el trabajo. Un trabajo culto. Scarpian work. La salud es el cual el trabajo de las personasanas, Pero, vamos ver, no? Bueno, vamos a llevar el camino a unas preguntas versos. Ya, Gracias.